Música 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 Acá hemos potenciado mucho más digamos esas capacidades que tenemos entre los profesores, nos ayudó también a reconocernos, a conocernos entre algunos profesores de distintas facultades, a hacer redes colaborativas y claro que hay investigación a los que nos dedicamos a este campo. Entonces creo que el laboratorio es un gran espacio para el aprendizaje, para el intercambio y pues para reír también porque acá compartimos muchas sonrisas, experiencias y demás. Música Me gustó mucho hacer práctico lo que se presentaba en los talleres, tener la oportunidad no solamente de ver diferentes ejemplos o referentes, sino que en los grupos que estábamos designados pudiéramos trabajar en un proyecto que presentamos al final del laboratorio. Música Es una experiencia absolutamente enriquecedora, vemos aquí tanto conceptos como en taller, todo lo relacionado con la cultura digital, tan importante en el día de hoy. Música Temas como podcast, como contenidos audiovisuales para nuestros estudiantes. Música El laboratorio de cultura digital me parece que es un espacio muy chévere, es importante aparte pues por toda la transformación digital en la que se encuentra no solo en la universidad sino en el mundo. Música Y permite al participante darle como unas herramientas interesantes para innovar, para cuestionarse y para hallar una reflexión hacia donde vamos y que queremos hacer con nuestras actividades diarias, sin importar si uno es docente, si es administrativo o una persona que le gusta el tema de lo digital. Música Nosotros debemos ser siempre estudiantes, necesitamos actualizarnos, entender que esto evoluciona, que cambia, entonces yo diría que ojalá todos los docentes de la Javeriana puedan pasar por acá. Música ¿Sufre usted de ansiedad, preocupación o temor? Sí señor Transmitiendo un mensaje de respaldo y reconocimiento a las profesoras y profesores que con su noble labor construyen país. Bienvenidos sean todos ustedes a Ondas de Cambio. Hola, somos los de las redes y hoy queremos contarte cuáles son los tres formatos que puedes utilizar en Instagram para conectar con tus estudiantes. ¿Sabías que una de las habilidades en investigación es poder buscar fuentes de calidad para lograr una investigación confiable, científica e idónea? Yo no soy Nea, el ambiente transformo, esta botellita, yo la transformo, la colillita, yo la transformo, mi comidita, yo la transformo. Y con el perrito, y con el perrito, yo siempre recojo lo de mi perrito. Me divertí, conocí personas, logramos explorar distintos formatos bajo los cuales podremos comunicar y hacer contenidos para los estudiantes y aprovechar sobre todo mucho mejor los recursos de la universidad, de la plataforma Brightspace, de ir más allá de utilizar esa plataforma para utilizarla como reservorio para subir las lecturas, sino poder subir de verdad video, podcast, hacer más uso de las redes sociales para llamar a los estudiantes y reforzar ese conocimiento que estamos tratando de impartirles. A mí me abrió la mente, me abrió la posibilidad de utilizar muchos de estos instrumentos que ustedes nos enseñaron aquí, en otras partes, pero más que todo me quitó el miedo a la cultura digital. ¡Suscríbete al canal!